Bienvenidos a todos al último programa de esta primera temporada de Esto es un late. Mira, un regalo por aquí, un regalo por aquí, un regalo por aquí. Ya está, ya estoy ataviadito, ataviadito totalmente. O sea, el mejor regalo. Tío, has visto qué cosas más bonitas nos están poniendo en el chat. ¡Ay, Chager! ¡Que no puedo respirar! ¿Qué cosas nos están poniendo? Tío, pues unas cosas sin que bien se vive siendo tres. Ya no te van a preguntar nunca más nada. Y lo que más me gusta, escupir en las copas de la gente que se cree que lo de poner la mesa, recoger y tal, no van con ellos. Por supuesto, yo tengo todas las papeletas de que a mí me escupan en la copa, pero sinceramente me da igual porque no es el primer capo que me escupan. Muy bien, muy navideño. Así que dicho esto, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Guay, porta lo que de mí, sigue tu vida, que yo tengo la mía, y síguelo. ¡Vamos, vamos! ¡Casi, casi! ¡Lo tenía! ¡Que me sale, que me sale, que me sale! ¡Y síguelo! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, ¿no? ¡Tío, ya de aquí a batallar, de aquí a batallar! ¡A ver, chaval! ¡Buah, chaval, que me ha salido, eh! ¡Tío, que te ha salido! Creo que es lo mejor que veas, me ha salido. ¡Que te ha salido increíble! Sí, la verdad es que sí. ¡Buah, chaval! Buenas noches, me ha tocado decirte estas noticias tal vez no tan agradables, pero sinceramente, alguien te las tenía que decir. Así que quiero que te prepares porque la primera es la más importante, y es que no vas a tener regalo de Navidad. Pero sinceramente, para la mierda que te iban a regalar, mejor no tener nada, así de claro. Y la verdad, un favor que te hemos hecho. Pero ojo, que esto no se queda así, por supuestísimo que no. Bueno, tengo otra noticia para ti también, un poco más delicada, pero también importante. Y es que, pues, la verdad es que tampoco te hemos invitado a la cena de Navidad. Porque, mira, hemos estado hablando entre todos, y la verdad, pues, hemos tenido que hacer un recorte del presupuesto, y hemos tenido que optar por la persona que menos nos importa. Es decir, tú. Lo siento mucho, pero tampoco estarás en la cena. ¿Qué te parece? ¿Pedro, han canjeado un enad a C-Twerk? Dicen que sí, así que te doy a la C-Twerk igual. ¿Quieres que haga yo también el Jepto? Espérate, no se me vayan a salir las tetas por debajo del... ¡Del...! Bueno, por favor. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Venga, vamos a ver en Navidad, ¿no? Venga de regalos. A ver, polvo marrón Sí, sí, me parece genial Mira, están diciendo en el chat ¿Qué te daban, eh? ¿Por qué me voy a decir que te daban? Pues así me gusta, tío Porque yo también te daba Tú ya sabes cómo dice la canción Y que me den bastante Que yo voy a dar bastante Toma, Leticia, ahora sí Ahora sí tenemos el vino Tú sí quieres hacer una palabra de seguridad Para que te ayude Vale Vale Tenemos mango Venga, mango Cuando tú digas mango Es que te vas a ayudar A ver si te vas a poner cachondo Tanto decir mango También es verdad Es muy buena palabra de seguridad Vamos a decir Pene Pero en palabra de seguridad es peor todavía Y otra pieza, vamos Y no me importa No me interesa Que digas que yo estoy mal de la cabeza Si mezclo la mar y con cerveza Se acaba una fiesta Se acaba una fiesta y otra empiezas Y no me importa, no me interesa, que digan que yo soy un mal de la cabeza. Ahora os encuentro la mar y con cerveza, saca una fiesta y otra empieza. ¿Cómo dice? Lo, 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 lo... Y vamos a jugar un juego que es que nos ponemos un posit en la frente. Vale. Decidimos un personaje. ¿Sabéis cómo es? Sí, sí. Y lo tenemos que adivinar. Lo que hagamos que tenemos a la derecha y tenemos que adivinar qué... Sigo pensando, no sé muy bien. No tengo ni idea de qué poner, estoy en esa disyuntiva. ¡Uuuh! ¡Ya lo sé! Ayer me compré la Biblia satánica y el necro... El necronomicón. Exacto, y me la estaba leyendo hoy en el AVE. ¡Oh, y era como... pues vaya! Se me da muy guay, uno de sus grandes talentos es el roleo, es rolear. Y meterse en la piel de personajes hasta el momento de él perder su propia identidad ya. Ah, pues eso te puede dar mucho juego. No sé quién soy hoy ahora mismo. Yo soy cómica y a veces hay gente que me empieza a dar cuenta de un chiste y me sienta fatal, ¿sabes? Entonces ahora es como... me daría por decirte, ay, no es un personaje, pero no sé si queda bien. Ahora mismo no creo que me salga bien, la verdad. Por ejemplo, ¿tú podrías hacer The Jager ahora mismo? ¿De quién? The Jager. ¿Que hiciese The Jager? Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mira, ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Habla con él. Habla con él. ¿Qué te parece lo que tenemos montado? ¿Los está bien? Por favor, un aplauso para Rojo. Guten Morgen. Guten Morgen. ¿Qué tal? Muy buenas. Que ayer me compré la Biblia satánica y el necro... El necronomicón. Exacto. Y me la estaba leyendo hoy en el AVE. Dice cosas muy interesantes. Pero ¿qué se supone que es? Porque yo me he leído muchas partes de la Biblia y parte de algunos evangelios apócrifos y la Biblia satánica no sé lo que es. La Biblia satánica, yo lo que estoy leyendo es como un poco más... ¿De repente este programa? Es un poco más lógico. Más aplicable. Es mucho más aplicable. Y a la vez le va tirando pullitas a todo lo que es el cristianismo, por ejemplo. Más aplicable. Y rollo, la Biblia es como, vale, si haces algo mal, reza, di que lo sientes y ya está, y te olvidas. La Biblia satánica es como, si haces algo mal, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer y, bueno, o sí hazlo, pero... Vaya mierda te iba a decir, por una Biblia satánica, que si haces algo mal te dice que no lo vuelvas a hacer. No, 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 la cosa es que se queja de que en la Biblia tú haces algo mal y rezas a Dios, Dios sí, te lo he hecho mal y Dios te dice, vale, y se acaba, ya está ahí. ¡Seiscientos! ¡Más! ¡Ciento setenta y tres mil setecientos! Un poquito más. ¡Ciento setenta y tres mil ochocientos! Menos. ¡Ciento setenta y tres mil setecientos cincuenta! Un poco más. ¡Ciento setenta y tres mil setecientos sesenta! ¡Sí! ¡Joder! ¡Te cago en todo! ¡No, no, no, no! ¡Haz que vengan a decir esto! ¡Te cago en todo! ¿Cuántas copias ha vendido el disco más vendido de la historia? ¡Hala! ¡Doscientos millones! Menos. ¡Ah! ¡Y el chaval! ¡Qué petardazo, colega! ¡Vaya tela! Menos mal que te has levantado. ¡Un aplauso, por favor, para María El Carmiento! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! ¡Feliz Navidad! Oye, igualmente. ¡Qué bien! ¡Qué festivos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? 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 Encantada. María Rojón. Oye, ¿qué tragedia ha sucedido? Son buenísima gente. Les quiero muchísimo. en la complacencia en lugar de abstinencia satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita salud salud amén no me has detecido no todo va a ser follar no confiabais en nosotros pensabais que hoy con iva y no íbamos a conseguir que nadie nos viera a la sintonía tenemos una pedazo de sintonía no estáis escuchando que la compuso ya me la pongo espera ojo es increíble muchísimas gracias es que me hiciera especialización una canción que se llama borracha pero si repito 75 veces la palabra no pasa hombre coherente ante todo no gracias me da muy bien a ti que tal se te da increíble poner títulos y si miro miro el catálogo del kingdom hearts y digo este nombre me mola y ya está de verdad no pero pero es casi sí como este manga me gusta pues lo llamo así claro no es que yo cero nada referencias ni nada no sé es que me habían soplado que algo así como las diferentes etapas del amor a ver en verdad pero es que eso vino luego porque luego lo vi junto y dije hostia esto es lo que pasa no en plan qué pasa en estas cosas ¿cómo acaba? ¿cuál es la última? ¿el qué? borracha ¿tienen que? también empieza así también empieza así no en verdad las veces las puse porque quedaban mejor así pero pues puedes acabar borracha en verdad está bien no no y puedes empezar borracha y que espero que el 2022 nos vaya increíble ¡viva! ¡oleole! ¡feliz Navidad! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Espera, espera, espera! y brindo también por toda la gente del equipo no sé si alguna cámara se puede girar para allá toda la gente que está allí trabajando detrás los que no van borrachos que nosotros estamos aquí viviendo vivito y de risas alimentando nuestro ego con vuestros mensajes maravillosos ellos también están viviendo ellos están ahí hasta el mismísimo coño que son las dos y media de la noche aguantando aquí a cuatro mamarrachos medio borrachos y haciendo el idiota así que por favor un brindis para ellos venga sin serio piratas somalí ¡lindísimo! ¡falto! ¡al fondo de mi corazón! ¡adme un quicito por favor! ¡joder! lo ha roto lo ha roto,esterlo en la copa y es... ¡es otra buena suerte! ¡Sí! la copa está roto ya todo se ha roto todo ya cogerlo de valor lo de valor un sepento esto ¡ay! ¡Suscríbete al canal!